Ya estamos de vuelta aquí en Chiqui Mucho Más y quiero hablarte de JH Carnembara a la llanera. ¡Qué buen fin de semana pasamos en esta sede de Kendal! Y recuerda que hay tres lugares y seguramente uno de ellos está cerca de ti. Estamos en Doral, en Weston y por supuesto esta sede en la que te hablé, donde se arman unos pachangones. ¡Maravilloso! Todos los fines de semana estamos allí, para ti, donde los mejores exponentes de la música llanera y también de otros géneros como el tambor, el merengue, eso la va a pasar riquísimo. Pero ¿sabe qué es riquísimo? La carne, que es la especialidad de JH Carnembara. Y es esta manera de cocinarla que se atraviesa con una vara y se pone a la brasa 40-45 minutos y eso es una maravilla, eso se pone así, suavecito, que se deshace en la boca, eso es un poquito de sal, pero sabe a gloria, con una arepita, con una cachapita, con un queso frito, con una cosa maravillosa, son mis amigos de JH Carnembara, a la llanera. Hay espíritus hoy. Sí, siento que me hablan del más allá. Yo también. Siento que Juan Gabriel, Juan Gabriel me está hablando. Juan Gabriel, ¿eres tú? Juan Gabriel, ¿estás aquí? ¿De verdad? Juan Gabriel. La energía de Juan Gabriel. La luz, yo no sé. 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 ...que usted siente, le nace, ¡ay, le nace del corazón! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero vos! ¡Ay, Juan Gabriel! ¡Juan Gabriel, que sí está vivo! ¿Cómo están ustedes? ¿Pueden darle un beso? Yo, sorprendida, porque pues todos vimos... ¡Qué linda! ¡Ay, gracias! ¿Ya puedo hablar por este? Sí, sí. ¿Sí? Porque tengo de a dos, tú sabes qué. Yo le sostengo este. Agárrame el micrófono. Se lo agarro. Eso quisieras. Déjame poner esto por aquí. Llegaste del más allá, sí morí, que no morí, que cuéntanos. ¿Qué pasó contigo? Bueno, debo decir, he venido aquí porque me han pedido que diera algunas de las explicaciones. Mucha gente a veces piensa que me fui, pero no me fui. A veces estoy allá, a veces estoy aquí. Por cierto, yo quería venir a cantar otra canción. Cuando vi a Andy, quería cantar la que dice, ¡Te pareces tanto, pero tanto a mí! Ok. Bueno, muchas gracias. Por favor, siéntate. Pero tomé asiento, su majestad, por Dios. Juan Gabriel, tú eres inmortal. Sí. Tu legado, tu trabajo, tus canciones, toda tu carrera, pero no nos queda claro si eres un ángel o no, porque sé que tienes show pronto y no sé. Yo solo debo, para que tocas si tienes la llave, yo solo debo decir una cosa a todos ustedes. Primero, ¿cómo estás tú? Muy bien, ¿y tú? Si tú estás bien, yo estoy bien. Esta es la cámara. Esta, 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 por favor. Aquí estoy. Saludos a toda mi gente de México, a toda mi gente de Venezuela. Y bueno, aquí estoy, porque dentro de poco voy a bajar en espíritu, a darles el mejor concierto aquí en Miami, y espero que ustedes también vayan. Obvio, pero ¿cómo perdernos ese chance de ver a Juan Gabriel en vivo? Y así voy a explicar algunas cosas, porque siempre decían muchas cosas de mí. Espero que no se pongan impertinentes como aquel entrevistador que me preguntó ciertas cosas personales. Es que era obvio. Además, lo que se ve no se pregunta. Obvio. Bueno, pero ¿sabes qué? Hay todo un revuelo. Hubo un revuelo con tu herencia. Yo me imagino que habrá un revuelo también con las entradas del show, porque ¿a dónde las consigo? ¿Cómo es la cosa? Bueno, primero con mi herencia se pelearon mucha gente, porque tú sabes que cuando yo estaba vivo decían que yo era muy traviesito, y que tenía ciertas cosas que yo no podía estar en el cielo. Cuando digo que bajo del cielo, a veces dicen que no, que no puede ser. Que Juan Gabriel no puede bajar del cielo, porque Juan Gabriel era traviesito. Incluso hasta los mariachis prohibieron que me pusiera el traje de charro, porque decían que eso era para machos y Juan Gabriel no es mucho. No. Sin embargo, después que me morí, dejé más hijos que Vicente Fernández. Mira. Ahí nomás se le dio. Pero estás vestido de blanco además. Pero sí, también de ángel. Pues sí, porque yo soy un angelito. Yo aparte de cantar, que le dije todas esas canciones a la gente, también me porté muy bien. Fui una excelente persona. Ayudaste a mucha gente. Por supuesto que sí, tú lo sabes. Sí. Yo una vez fui al Tigre, Estado de Anzuate y allá. Así es. Y ayudé a Andy. Y me ayudaste a mí personalmente. Sí, y miren en lo que se ha convertido. Bueno, creció, creció. Ha crecido. Juan Gabriel, por favor. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Juan Gabriel, todos están preguntando dónde, cómo, cuándo te presentas. Bueno, este sábado 7 de mayo voy a estar dándole un homenaje a todas las madres en su día. Saben que el domingo es día de la madre. Así es. El sábado también es día de mamá. Entonces, esa noche vamos a brindarles un homenaje allí en el Maní Salsa. Vamos a estar con un concierto de rancheras con el mejor estilo, con el mejor homenaje que ven aquí. Bajando desde el cielo y luego cerraremos con una orquesta de salsa. ¿Y qué sientes volver al escenario, Juan Gabriel? Se siente algo maravilloso. Pero, ¿por dónde? No puedo decirlo así aquí. No. Pero, ¿sabes? Por el corazón. Por el corazón. Por la mente, la voz. Como lo dije desde el principio, me nace del corazón. Me nace del corazón. Darle toda mi voz y todo el esplendor de mi concierto a toda esa gente. Ya quedan poquitas entradas, eso sí. Ustedes saben que quise hacer el concierto en el FTX Arena, pero se quedó pequeño. Claro. Entonces, vamos a hacer algo boutique, muy personal. Solo íntimo, la entrada son dos mil dólares por persona. Y, no, mentira, la entrada no es tan cara. Pero pueden adquirirla a través de pronto ticket.usa. Pero también pueden escribirle ahí a mi manager, el Brujo de Dor. ¿Saben quién es el brujo? El Brujo de Dor. Sí, él me maneja muy bien. Ah, por eso es que fuiste al Tigre. A veces me choca, pero me ha manejado bien. Bueno, ¿y por qué él se llama Brujo de Dor? Bueno, yo creo que debe ser porque él se le meten espíritus y toda la cosa. Lo que sí no he podido averiguar por dónde se le meten esos espíritus. ¿Le baja o le suben? Le bajan, se le meten, le suben. Yo no sé, para mí que también como que se parece un poco a mí. Dímelo tú. Yo creo que sí. Que eres especialista en neurolingüística. Un poquito es que te dije que yo le dije a Brujo de Dor que estaba a punto de saltar la talanquera. Que se quería venir para este lado. Pues yo creo que sería una gran ganancia. Ya salió. Si lo logramos tener aquí de este lado, estamos hechos. Pero el Brujo de Dor, que también es muy talentoso, obviamente respetando lo presente, tiene muchos personajes. Él también va a estar presente en el concierto. Bueno, tú viniste a hablar de él o viniste... Si no, tú quieres, si quieres me voy y lo traes a él. No, no, perdón. No, mentira, yo lo adoro. Te quiero, Brujo. Tan bello. Él va a estar también allí presente, presentando las presentaciones que presentamos los presentadores de esa noche. Presentes, sí. Claro. Pero vamos a hacer una noche muy inolvidable. Vamos a llorar, vamos a reír, vamos a escuchar canciones que salen de esta garganta profunda. Y tantas mamás que realmente te quieren en Venezuela, que ha sido un ícono para todas ellas, que siempre cantaban tus canciones y saber que estás vivo y que vas a poder estar con ellas en esa noche. Yo pienso que esa noche va a oler a la banzana, a detergente ahí en todo el escenario, porque tú sabes que en Venezuela, cada vez que las mujeres iban o van a limpiar, siempre entonces viene una canción de Juan Gabriel. Entonces, esa noche vamos a vivir momentos, momentos bonitos, momentos únicos. Así que, bueno, no me queda más que invitarlos a que este sábado 7 de mayo nos veamos en el Mani Salsa. ¡Qué maravilla! Bueno, bueno, ya lo sabes, Juan Gabriel está vivo y va a estar con nosotros este sábado para todas las madres. Y bueno, después te pregunto dónde queda tu Mani, pero este Mani queda en el Doral y usted va a poder disfrutarlo. Con esto y con el Brujo de Dor nos vamos a un corte comercial y regresamos con... Con Chiqui Mucho Más y este amor romántico. Mira, suelta, suelta que eso tiene dueño. Ay, verdad, sí, es verdad. Ya volvemos.